Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a probar maquillaje de Mila Marci. Está acá. Me había olvidado que tenía que hacer este video, estaba por hacer un reel. Así que si en algunas partes está media rara es porque estoy grabando y haciendo un reel al mismo tiempo. Así que nada, eso. Ahora sí, me callo como se ve. Bueno, primero había para probar esto, que es una base y un iluminador. Que es una base y un iluminador. El iluminador es un iluminador líquido. De ahí hay que agitarlo antes de usar para que se mezclen las partículas. Y la base. La base es un maquillaje líquido ultra HD. No es mate, es acabado glowy, natural. Esto obviamente me va a quedar oscuro, así que lo vamos a aclarar. También había comprado el pigmento puro para cambiar el subtono de la base. Este es el amarillo. Y después había comprado la paleta esta de escuelina. Nada, que si no vieron el haul se lo dejo ahí arriba para saber los precios y todo eso. Y había comprado estas dos onditas. Estas dos onditas. Bien, mira. Vamos a probar las dos onditas. Tengo las otras para ponerlas. Pero quería probar estas dos porque las otras ya están usadas. Vamos a empezar por la piel. Yo voy a hidratarme con esta bruma de violeta que es el agua de rosas. De frutas, digo. Dejar que se seque. Yo ya tengo las cejas hechas porque no quería arrancar con las cejas así todas feas. Bueno, voy a pasar a aplicar acá un poquito de la base. Hay que esperar hasta que salga. Yo creo que con una pompita va más que bien. Es mucha cantidad la que salió me parece. No es muy líquida. Pensé que iban a ser más líquida. Es media cremosita, pero pensé que iba a ser más líquida. Le voy a poner una gotita de este para que el subtono es rosa. Así que voy a hacerla un poquito a maquillita. No mucho. Un poquitito. Apenitas. Y este viene así con el goterito. Le puse una gotita y voy a revolverlo. Y voy a ir probando a ver si ya llegó a mi tono. Como verán ahí se nota claramente que el tono de la base se hizo amarillito. Bueno, ahí hice zoom para que ustedes puedan ver mi cara normal. Vamos a probarlo. Siento que no se va a secar jamás. Voy a usar una mofeta. Bueno, acabo de mojar una esponja y voy a terminar de quitar el excedente. Ahí está sin luz. Y así se ve. Si bien no cubrió mucho porque es una cobertura de media baja. Está linda. La verdad que para el día a día no hay nada que el corrector no pueda cubrir porque yo me pongo un poquito de corrector. Y acá en esta zona donde tengo mojo rojo y la base queda lindísima. No se ve muy exactamente como se ve en la vida real, pero la verdad que me gustó mucho. No creí que me iba a gustar por el tema de la cobertura media baja y de que es glowy, pero me encantó. Miren que linda. Me gustó mucho. Cubrió lo que yo quería que cubra. El resto, esto lo puedo cubrir tranquilamente con un corrector. Bueno, si bien estoy en un día complicado de ojeras, acabo de neutralizar con un color medio salmoncito. Voy a pasar a poner mi... Nunca estoy tan ojerosa, no sé qué me pasa. Bueno, eso es lo máximo que pude cubrir mis ojeras porque no puedo tocatear mucho mi piel porque enseguida al tener la base de silicona, esta base de silicona empiezo a generar calor en esta parte y me hace arder. Entonces por eso lo dejo así nomás. Bueno, yo ya me puse el corrector también en los ojos. Bueno, vamos a pasar a probar el iluminador líquido que hay que agitarlo antes de usar. Si bien es líquido, no es tan, 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 tan líquido. Me lo imaginaba más como que si lo iba a apretar iba a caer para abajo, pero no pasó. Así que, bueno, vamos a probarlo. Lo voy a probar con el dedo también. Aunque ustedes vieron ahí cómo está mi piel, está re glowy. Primero voy a bajar el aro de luz, voy a bajar la intensidad del aro de luz y después porque así cualquier cosa va a brillar. Ahí voy a probar. Y después le prendemos la luz del aro para que me vean mejor. Bueno, así quedó puesto el iluminador. No tiene partículas de glitter para nada. No se le ve partículas de glitter. Me lo puse un poquito yo acá. No se le ven las partículas de glitter, pero tampoco es wow, muy glowy. Uy, sí, lo veo que va a quedar genial para mezclar con una base. Le va a dar un toque hermoso. Está precioso. Pero no combina bien con esta base. Porque la base esta no seca mucho. Si bien no transfiere, no seca. Queda ahí. Y esto levanta el producto. Así que estas dos bases no se pueden combinar. Al menos a mí no me funciona combinarlas. Si fuera que seca un poquito más, quedaría mejor. Pero esto, para mezclarlo con otra base, quedaría genial. Me encanta. Quedó re lindo. Mirándome en el espejo, frente a frente, digamos, con la luz de la ventana también. Me encanta cómo quedó la piel. Quedó re linda. Me encantó esa base. Si bien no tiene la gran cobertura, es hermosa. Me encanta cómo... Bueno, vamos a pasar a probar las sombras. Que son estas dos. Voy a hacer algo súper, súper sencillito y rápido. Voy a usar esta brocha que es como un pinito. Un pinito chiquitito. Ahí se ve grande, pero en realidad es hiper chiquito. Miren mi uña del dedo chiquito. Mira. Es un boquitito más larguito que mi uña. Y yo tengo las uñas mini. Voy a usar el gris. Bueno, yo ya hice este piquito ahí. La verdad que me encantó. Me encantó cómo pigmenta. Ahora voy a... Voy a meter un poco así para adentro. Voy a abrir el ojo para ver cómo se ve. Mi ojo normal, digamos. Ahí. Quiero que vaya un poquitito, pero apenitas, un poquito más arriba de lo que vendría a ser mi cuenca. Ahí. ¿Sí? Ahí se ve con el ojo abierto y también con el ojo cerrado. Bueno. La idea es que quiero que quede como si fuera una gran gotota. No quiero que quede difuminado los bordes. Así que va a quedar así. Y ahora yo voy a usar esta brocha. Y voy a usar el dorado. ¿Sí? Este doradito precioso. Agarra bastante cantidad de la brocha. Me gustó mucho. Bueno, vamos a probarlo. Lo probamos así solo y después lo mojamos para ver si le agrega intensidad. Pigmenta muy, muy, muy bonito. Y si bien no es muy, muy, muy brillante, ahora le vamos a dar el toque mojándola a ver si se brilla más. Porque es una sombra metálica, no es una sombra shimmer, ¿sí? Voy a mojarla con esta, también, esta agua de frutas, esta bruma hidratante. Voy a mojarla. A ver si le da más intensidad. Sí le da más intensidad, pero no la hace brillar así porque no es una sombra. Quedó medio perla dingui. Bueno, ahora vamos a moler con el pinito que teníamos antes y vamos a difuminar la parte de esta. Acá, luego para adentro. Miren qué lindo está quedando. Bueno, no sé si a ustedes les gusta este maquillaje, está súper en tendencia ahora. Ya me terminé la piel, me puse un borijito labial, me puse máscara de pestañas y la verdad que estas sombras me encantaron. Fíjense que con dos sombras nomás hice este look de ojos que, bueno, a mí al menos me gustó. No solo que me gustó, sino que está súper en tendencia este maquillaje y se hace con dos sombras nomás. Y las sombras, la verdad que me encantaron. Me gustó muchísimo. Sé que es repetitivo lo que digo, pero me gustó bastante todo. Bueno, este ya lo conocía, pero la base me gustó muchísimo. Miren cómo me dejó. Si bien yo tengo muchas luces encima, me gusta mucho. El iluminador líquido también está muy lindo. No te deja partículas de glitter, que eso es lo que más me gusta. Esta, saben que no va a secar porque no es una base mate. Es una base glow, tiene silicona. Eso sí, para que sepan, es siliconada. Y nada, me gustó todo. La verdad que no me decepciona igual. Sabía que no me iba a decepcionar porque en mí la Marci es una marca nacional profesional muy buena. Así que nada, espero que les haya gustado. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Bye.